¡Puro viejo! ¡No mames! ¡No soy de orgullo porque yo rapeo! ¡Yo le mando mucho flow! ¡Vos querés ganarme así! Pero te beso en el show ¡Te descobe shock! ¡Es lo que quieres! ¡Lo que ves! ¡Mi voz! ¡Mi voz! ¡Soy hoy para ganarte a vos! Para ganarte a vos ¿Qué pensás completarla? ¡Saco esto, guacho! ¡Y cercarla! ¡No es mal ganado! ¡Vas a parlarla! ¿Querés la copa? ¿Pero con qué mano? ¡Pensás levantarla! ¡Guacho! ¡No querés nada! ¡Soy te grucho el robot! ¡Soy mucho guacho! ¡Así lo hago! ¡De vender por una Pepsi! ¡No hables de copa! ¡Quinto la Champions! ¡Y yo soy Messi! ¡Guacho! ¡No! ¡Deck! ¡Vale! ¡Vengo así! ¡No mames! ¡Lo que sale! ¡Guacho! ¡De vender así! ¡No le sale nada! ¡No me pueden ganar! ¡Y entran confiados! ¡A mí me importa rapearme! ¡Chupa un huevo el resultado! ¿Sabes por qué? ¡Porque hay fuerza a divertirse! ¡Porque el día a día en el barrio pesado es complicado! ¡Y a la mierda! ¡En esta ronda sí que pasa el J! ¡Porque es el que tiene la puta nota! ¡Y no es ningún idiota! ¡Punto se rapea y no es cara nota! ¡Yo estoy mirando a la cara y te exploto como bellota! ¿Qué? ¿Querés hacer rap? ¡Yo te amo ni bien! ¡Me siento a los pones! ¡Y vos lo sabés! ¡Lo sabés muy bien! ¡Si me conocés sabés que la rapeo! ¡Pero si la quedo no pasa nada! ¡Tenés otro! ¡Puta mala! ¡Se te acaba toda la racha! ¡Entrenamiento! ¡Sube el resultado! ¡Vine! ¡Se te muestra dentro de la cancha! ¡Puta mala! ¡En serio! ¡Yo aparto la brecha! ¡Hoy de muerte! ¡Desde el día es que tiene toda la fecha! ¡De nuevo! ¡Puta mala! ¡Yo sé quién sos vos! ¡Vinimos juntos porque soy feroz! ¡La diferencia que hoy se siente hoy! ¡Porque somos buenos los dos! ¡Pero pasa uno de nosotros hoy! ¡Como soy! ¡Puta le propongo con el culpo! ¡Como fodo tonto porque ando más loco! ¡De puneta mira! ¡Dicen! ¡Lo que yo provoco! ¡Venga ni de todo! ¡Ay! ¡Ponte todo! ¡Oh! 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 ¡Echo! 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 Quiere venir como bellota pero que le mostramos el estilo cual CJ ¡Esa te la clavaste guacho! ¡Anda calala! ¡Si vamos re tranquilos! ¡Así con altas chantaz! ¡Y al contiro por las facs! ¡No americanas! ¡Ven y contamos la voz! ¡Te querés llevar la copa! ¡Pero te llevan la copa de leche! ¡Así te la hago! ¡Sin refroches y guerres! ¡Como quiera le mandamos! ¡Salvo fritaja! ¿Qué me vas a pedir? ¡Si me entierro en la tumba! ¡Como tumba! ¡Que me! ¡Sos un hijo de musa guacho! ¡En la ronda! ¡Pocos hablan! ¡Pocos dicen mucho! ¡Pero ni más de nada! ¡Aca! ¡Es normal que vos no quedes bien! ¡Porque solamente sos un soco! ¡Y solo te faltó decir la frase célebre! ¡Vengo con el estilo! ¿Y qué querés creado? ¡Que vengo improvisando! ¡Y solo dejo ser fritado! ¡Este ya no tiene melodía! ¡El día empieza complicado! ¡Competir conmigo! ¡Más complicado todavía! ¡Este rap va por días! ¡Demuestra que crece! ¡Manifiesta toda rima! ¡No sé si sos capaz de captarlas! ¡Yo no tengo parlas! ¡Solamente huevos para improvisarlas! ¡Esto no es joda! ¡Mejor dicho no es moda! ¡Entro re Kevin! ¡Bacho me parece que te fallo mal! ¡Te crees re agento! ¡Pero todavía no aprendiste a aprender el Kevin! ¡Vamos a hacerlo así de letal! ¡Soy alto rapa! ¡Si querés te doy la mano! ¡Te mando al cielo! ¡Te mato napa! ¡Chao nos vemos! ¡Para el que la entiende, la entiende! ¡Y el que no, que no la entienda! ¡Yo tampoco vine a ganar! ¡Vine a despertar! ¡A los raperos que lo quieren hacer bien y lo hacen mal! ¡Necesitan jarabe para la tos! ¡O jarabe para la voz! ¡Porque sus letras en el under! ¡Muy planas! ¡Hoy yo! ¡Una forma astral! ¡Una forma real! ¡Capaz que estoy medio trabado! ¡Pero lo estoy haciendo acelerado! ¡Porque se trata de acelerar! ¡Pero es que voy curvado! ¡Soy el alcohol volado! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Mirá! ¡Al alcohol! ¡Ok! ¡Cimulado! ¡A la cuenta en 3, 2, 1! ¡Pasa J1! ¡Pasa J1!